Muy dolor, especial de primera parte, es muy difícil para nosotros, pero en la segunda parte es cambio de partido y en el último ganando de partido, es muy bien. La primera parte es muy mal con nosotros, el balón no bien pasa, y en la segunda parte es cambio de partido, cambio de jugadores, y la primera parte es muy calzada, pero el último ganar es importante, es una muy buena experiencia. Mi expectación es más alta, pero no bien, pero no mal, es no mi posición de pensar, y el último es una experiencia en otro año más mejor.